Hola viajeros, yo soy Vic Silva y por camarógrafa tenemos a Yurzúa en www.advocodermundo.com y recuerden que también pueden seguirnos en nuestra fanpage que es Advo por el Mundo hoy les voy a mostrar el equipo con el que viajamos y les voy a dar una breve introducción y lo voy a escribir a fondo y ahora más adelante les voy a mostrar algunos tutoriales y los productos más profundamente entonces comencemos por este lado le damos una laptop, algo ligera, hasta la utilizamos para visitar videos, para fotografías, simplemente para estar en contacto con el internet también es chévere para verlo por este lado tenemos nuestra bolsa de cables, como verán viajamos con un montón de productos electrónicos y todos y cada uno necesita un cable diferente lamentablemente ahí es donde necesitamos algo universal, pero bueno tenemos aquí una pequeña navaja marca Smith & Wesson esta la utilizamos para cortar frutas, de vez en cuando se nos atora algo e incluso hasta para protección simplemente por aquí continuando con los electrónicos tenemos un lector electrónico esta cosa es increíble nos hace ahorrar muchísimo espacio en la mochila en cuanto al libro se refiere no hace falta llevar 3 o 4 libros en la mochila sino que podemos llevar cientos si queremos una libreta junto con su pluma para que podamos la utilizo para las ideas, para el blog, direcciones, teléfonos y un sin fin de cosas para los electrónicos con pantalla y lentes tenemos unos limpiadores una memoria USB que en algún momento será útil para la cámara llevo una... ¿cómo se llaman estas? memoria extra una memoria extra, aparte de la que tiene la cámara esto es un disparador remoto para la cámara aquí tenemos una conexión wifi, también para la cámara de reflex que llevamos el cargador de la batería, una batería extra, un disco duro este lo voy a guardar porque el sol ya está medio caliente lleva un celular para estar en contacto con la familia, con el whatsapp, con el facebook, con todas estas cosas tenemos por aquí, un trapo para limpiar las lentes, las pantallas, cualquier cosa, una brocha y tengo una preciosura, este es un lente con una apertura focal de 1.8 excelente para retratos también tengo por acá una lámpara para la cabeza, es para manos libres, excelente esta es la marca de verdad no se como será, marca Pets muy luminosa por cierto, muy buena esta es una verdadera joya esto es tres cosas en uno, es una bocina muy potente es un cargador USB para teléfonos y para electrónicos y la batería es pequeña pero rinde por lo menos para tres artículos y a su vez para tres aparatos y esta es una lámpara LED muy potente este es excelente para cuando campamos es muy oscuro un regalo de aniversario ah, mi regalo de aniversario precisamente que me dio Adi que más tenemos por aquí, bueno les voy a pasar a la parte de la cocina de nuestra casa les muestro esta maravilla es una cocina, es una estufa, marca Optimus con esto podemos abrir agua en menos de tres minutos la flama es muy intensa y utiliza muy poco combustible y lo mejor de todo es que utilice diferentes tipos de combustible en otro tutorial ya les mostraré exactamente cómo sirve aquí es donde almacenamos el combustible en este momento hemos estado usando gasolina la cual nos ha rendido muchísimo por otro lado les pasamos a lo que son nuestros artículos para cocinar llevamos una saldien es un pequeño bowl esto la verdad ni siquiera sé para qué es aún no lo utilizamos un pocillo para el agua un pocillo para el agua un pocillo para el agua cubierto tenedor y cara este está excelente un pocillito de peltre para el café este me lo compró Adi super útil nuestra ollita aquí para hacer una sopita cualquier cosa este ya lo compramos aquí en Guatemala le cabe un litro nos costó 30 quetzales está buenísimo para el agua así que más les puedo mostrar bueno, regresando un poco a lo de la fotografía aquí está mi tripode este me encanta es muy ligero muy práctico para tomar las mejores fotos posibles y movimiento esta es la mochila de villa esta es la que utilizo para activar mi cámara el agua los electrónicos y todo regresando por aquí tenemos un kit de supervivencia aquí tenemos de todo hasta una cobija de emergencia puritas pastillas para el olor nitrofeno un filtro para beber agua donde sea ya les mostraré también más adelante cómo funciona el kit de belleza chico de dientes rastrillo corta uñas hilo dental y pues por supuesto la pasta también por aquí tengo algo que es una maravilla esta cosa es una piedra de alumbre ¿está bien correcto? sí este es un desodorante dura muchísimo tiempo y se activa con el agua llevamos una ¿cómo se llama este? protector solar protector solar unas vitaminas pues para seguir sanos durante un trayecto ¿ya se comentó? no las vitaminas hay que guiarlas esto es un repelente de insectos y pues no podía faltar el papel de baño sí este es mágico nos ha ayudado muchísimo aquí en el hostal tenemos papel así no ha hecho falta pero en la calle sí ha hecho falta vamos a quitar las pastillas del sol para que no se nos deshagan ahora nos vamos a pasar a lo que es el cuarto de mi casa bueno en el cuarto tenemos viajamos con una casa de campaña marge a mármol para tres estaciones y dos personas esta cosa en el cerro y la montaña nos hizo la noche caminita, estable, preciosa que más tenemos por aquí la bolsa de dormir también es marca mármol vean el tamaño es para una persona pero si son dos personas se puede adecuar para que los dos entran en ella para piernarse y estar más calientito que más tengo por aquí esta también es una belleza este es un colchón inflable este dos minutos lo infló y hace con la boca o con una pequeña volvulita funciona de una forma muy práctica y esta, esta es una cobija más cardíacto es súper calipita, súper ligera, súper práctica esto que parece una pequeña pilonita así una almohada y un lado es cómoda, no es tan normal vamos ahora con la ropa les voy a mostrar el closet de la casa yo viajo únicamente con lo que ven aquí viajan con una mezclilla, una camisa estos son unos zapatos que se llaman fingers que la verdad, si me agarré un poco de verlos traídos no me gustaron tan cómodos pero ya los traqué mis botas de rel, muy útiles para todo el rel no ocupar de la forma más o menos que tengo por ahí lavados este es un golpe viejo, si asumes también es impermeable este es un golpe viejo, es una chamarra de pluma de ganso y es un chaleco de pluma de ganso son muy calentitos y como pueden ver el tamaño es ideal, súper pequeñizo cargo con mi gorro para el frío, es muy bueno porque realmente a veces nos toca en lugares que son muy clavos tengo unos guantes, son muy útiles tengo unos guantes, ropa térmica, traigo un juego, me han ayudado mucho en situaciones de frío un traje de baño, digo por si nos atraviesa el mar o una alberga una sudadera, es caliente hasta el algodón y hago con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares de ropa interior pero bueno, hay que estar limpio una riñonera, esta la utilizamos para el pasaporte, para el dinero, para edificaciones, tarjetas, un montón de cosas un cinturón, y por aquí tengo algunas playeras que llevo o camisetas, remeras o no se como le digan en su país un impermeable, este es un poncho de cuerpo completo esta cosa le llaman BOF, la verdad no se que es, pero es súper útil como bufanda, paliacate, gorro, miles de usos una gorra, una hidrapak, para aportar el agua a nuestras mochilas, también es muy útil unos lentes de sol, traigo puestos, y mis lentes de lectura, que estoy un poco ciego todo esto, lo que les acabo de mostrar, lo llevamos en estas mochilas son unas mochilas, barca Osprey, de 65 euros no se me ha sobrado espacio, no se que podría meterle mas, pero bueno, espalda es la que pagarle un precio porque si esta un poco pesado todo esto es básicamente lo que nosotros llevamos algunas cosas se las mostrare como les dije mas adelante en algunos tutoriales por lo pronto se lo queremos prestarles nuestra casa actualmente los dejo por ahora, nos vemos en el siguiente video y pues viajeros, nos vemos en el camino excelente vida un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.